y etnográficas de por qué vemos una respuesta, una mayor conciencia crítica en la zona del sur con respecto a la zona del norte. Imagínate estar tan ideologizado que pienses que la expresión del poder del pueblo es igual a la anarquía, la violencia, los saqueos y la muerte. ¿No que supuestamente para los votantes de Castillo la verdadera expresión popular del poder era la paz, la democracia, la libertad y la tolerancia? ¡Qué rápido se les cayó el discurso! Y sobre todo tratar de justificar esto bajo una serie de razones étnicas e históricas que en el mejor de los casos son cuestionables. Pero vamos punto por punto para que no te me pierdas. Perincaico, un imperio totalmente guerrero, estuvo ubicado en la zona geográfica del sur del país y con una gran parte de Bolivia. A nivel étnico hay muchas características raciales casi similares a nuestros hermanos de Bolivia. tanto zona sur de Perú y parte del sector de Bolivia o por no decir casi todo Bolivia. Esa tradición de guerreros, esa tradición o herencia cultural de no permitirse someterse ante a un autoridad o jefe, etc. en esos tiempos se llamaba curacas. Yo sé que te encantaría y que suena muy bonito decir que en el Tahuantinsuyo eran guerreros y que tienes sangre de guerreros y que desciendes de guerreros y que por eso tienes el conflicto dentro de ti pero mi estimado lamentablemente no es así. El Tahuantinsuyo no era una sociedad guerrera. Tenía un ejército bastante poderoso, es cierto, pero los incas como tal no basaron su sociedad en torno a la guerra. Por el contrario, la guerra era únicamente el método que se usaba cuando todas las demás negociaciones habían fracasado. Al ser una teocracia agraria, lo que menos se buscaba y quería era exterminar a la mano de obra que trabajaba justamente la tierra que era de hecho el motivo principal del por qué se pudieron expandir tanto. Esta es exactamente la razón por la cual yo digo que mucha gente en el sur lamentablemente tiene una actitud bastante conflictiva pero cero capacidad de autocrítica porque prefieren inventar cuentos chinos como este y decir que la razón por la que su región siempre está tan desestabilizada es porque nosotros heredamos el espíritu de nuestros ancestros y tenemos el conflicto en la sangre y los curacas y que no vamos a hacerle caso a nadie, ni a la autoridad, ni a Dina Boluarte, etc. Cuando lo cierto es que el Tahuantinsuyo, el imperio Inca, se distinguió siempre por ser una sociedad ordenada y estable donde las figuras de autoridad eran extremadamente importantes al punto de ser sagradas el propio Inca era considerado hijo del sol, por si no lo olvidaste. Hermano, no te engañes, no es tu espíritu, no son tus ganas de luchar es tu falta de sentido común. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.